No porque exista uno, no puede existir el otro. O sea, de verdad, no me parece. Me parece que si hay personas que están de verdad también estafando en el día a día, como bien dice Guaguito, 12 lucas, a lo mejor a nosotros nos parecerá una tontera, pero 12 lucas son 12 lucas. Yo consigo la opinión de Víctor, porque finalmente lo que buscaba el programa era dejarla como unas chantas, pero yo también consigo con eso, porque me recuerdo que hubo otro capítulo anterior en donde llevaron a otros psíquicos que sacaron del diario, de tarotistas, de fin, a hacer limpieza, que cuando se empezaban a mover los muebles y luego se caían los cuadros, estos tipos reaccionaban y se iban corriendo y como que no sabían manejar la situación. Acá yo creo que efectivamente las hermanas Peña creen que tienen un don, creen que tienen un poder, y por eso intentaron hasta el último minuto evitar que saliera este demonio del jarrón, o sea, hicieron el ridículo hasta el último minuto porque pensaban que efectivamente algo había. Que no cayó en su propia trampa y se mostró en un pequeño adelanto de lo que viene el próximo lunes, al menos eso es lo que se vio, es precisamente Latife que está en un contacto con nosotros. Latife, guía espiritual, bienvenida a intrusos. ¿Cómo estás Latife? Hola Nechito. Estamos con Latife, Julita, muy buenas tardes. Así es, Latife, ¿cómo te toma este trabajo periodístico que hicieron en Canal 13 con la hermana Peña? Bueno, yo creo que los periodistas tienen que hacer su trabajo y creo que investigar es su manera de ver las cosas que están sucediendo. Ahora, si ustedes me preguntan el tema de los psíquicos, creo que es un tema boom en este año porque ha habido como un florecimiento de muchos psíquicos, de mucha gente que dice que tiene dones, otros que no tienen, no sé. Creo que por eso les llevo para investigar eso. Pero para contextualizar un poco, a ti también te trataron de hacer caer en su propia trampa, te invitaron a la misma casa, a este mismo programa piloto, en donde tú tenías que hacer una limpieza porque pasaban cosas raras, y lo que se ve básicamente en el adelanto del próximo capítulo es que tú ni siquiera al ingresar a la casa empezaste a sospechar la presencia de Emilio Satterlán. Claro, lo que pasa es que yo apliqué, bueno, hay mucha gente que está en tu panel y que no cree en esto, pero lo que yo sí puedo decir es que yo sí tengo capacidades y yo las usé. Entonces, por eso yo soy muy transparente y digo las cosas como son. Y por lo mismo entonces, Latife, ¿qué opinas tú de las hermanas Peña, que efectivamente sentían cosas, se tiraban y Elizabeth creo que es la que, no es cierto, se mueve de una manera como... ¿Eso te pasa a ti cuando tú sientes un espíritu y te sucede que te empiezas a mover de esta manera como rara, como con tus músculos extraños? Casi como el exorcista sentía yo. Absolutamente no. Yo no vivo nada de eso. Eso es un show entonces. Es que no sé si será su forma de expresarse, pero yo no vivo nada de eso, yo soy muy tranquila, muy calmada y les digo las cosas a las personas de una manera muy tranquila, trato de que sea la forma más suave para que entiendan los temas y soy muy transparente. Yo en mi caso digo, usted no tiene nada, necesita psicólogo, usted necesita esto, usted tiene que hacer una armonía en su casa, hay que ayudar a la familia, tienen que unirse. O sea, según el tema, les doy la indicación. A mí no me pasa eso. Según el adelanto de que se mostró anoche, se ve que tú sientes la presencia de este periodista Emilio Satellan y la reacción de él es, salta para atrás y dice, o ella en verdad tiene dones o alguien le avisó de que estábamos haciendo esto. Claro, lo que pasa es que yo de verdad descubrí la presencia, yo descubrí las cosas que ahí estaban sucediendo. ¿A ti nadie te avisó de que era un programa de Emilio Satellan, que te iban a tratar de hacer una trampa, nada de eso? No, yo fui a un programa piloto, como lo expliqué la otra vez. Como se vio anotica, que cayó la hermana fecha. Y fui a ayudar a esa familia, hice mi trabajo y yo entro y yo llego y yo miro a las personas y les veo todo. Entonces no necesito hacer ni mucho alarde para decirte las cosas. Entonces de inmediato yo empecé a explicar lo que yo sentía y el programa va a estar súper entretenido porque hay muchas cosas más, así que yo recomiendo verlo. ¿Es cierto que a ti en Labán se te apareció la imagen de Emilio Satellan antes de llegar a esta casa? Sí, sí. A mí se me apareció y yo soy una persona de mucha fe. Mi tema es la fe, la comunicación divina que yo tengo con Dios, que a lo mejor muchos no tienen o no creen o no quieren creer. Yo sí la tengo. Entonces a mí en el Labán se me vio la imagen, vi la imagen de Emilio y yo dije, bueno, señor, me encomendé y dije, señor, yo voy a ayudar, voy a transmitir todo lo que yo veo ahí. Y lo hice. Y a propósito de que viste la imagen de Emilio y de la fe o la mala fe, la buena fe o la mala fe, ¿tú crees que él actúa de buena fe o de mala fe? ¿Tienes esa sensación? ¿Te da una sensación esto o no? Yo creo de que él está investigando y creo que él hace eso con todas las personas y de verdad yo no veo mala fe mucho. Pero en algún momento tú pensaste en tomar acciones legales y te sentiste incluso, y disculpa que esto lo supe yo de manera personal una vez que nos encontramos, ¿se sentiste perseguida por el programa? ¿Sentiste que te estaban acosando prácticamente? Claro, o sea, yo decía, ¿por qué me busca tanto? No entiendo por qué. Y bueno, yo empecé a hacer mi, yo viví mi vida ya, en un minuto dije, voy a tomar mi vida normal porque yo no tengo nada que temer y nada que esconder. Entonces yo hice mi trabajo y de verdad yo dije, bueno, yo espero y confío en la transparencia de la investigación y que muestren lo que es. ¿La TIFE ya es cierto que no solo te llevaron a este programa piloto, sino que posteriormente, con semanas después, trataron de hacerte caer nuevamente, pero en tu casa? Es que hay investigaciones, claro, o sea, el proceso de investigación ellos tenían que investigar todo, o sea, esas cosas van en su proceso de hacer la investigación. O sea, yo no podía negarme a eso y eso iba, de alguna manera, igual iba a suceder. ¿Y finalmente tú los volviste a descubrir? Vean el programa. O sea, sí, me da la impresión que efectivamente los volviste a descubrir. Va a estar muy bueno, muy entretenido. Pero sabes que, La TIFE, a mí me llama la atención porque Emilio se adelanta bien, puede ser un escéptico, puede ser que no crean esta situación, pero se trata de dejar como que alguien te avisó precisamente de que estaban haciendo este espacio y que tú no tenías el don. Por lo menos me adelanto. Mira, Julita, ayer él en el programa de la mañana, él dijo que una mujer lo había sorprendido en el próximo capítulo. ¿Y esa mujer eras tú? Sí. Me imagino. Yo creo, porque eso mostré lo que ayer mostraron y yo ya partí sorprendiendo. Una cosa que llamó la atención básicamente son los honorarios que cobran los psíquicos, tú eres guía espiritual, pero los psíquicos y lo que se decía anoche, por ejemplo, de las hermanas Peña, que una limpieza podía costar desde los 500 mil, un millón y tanto, y en el caso de esa casa precisamente no tenía precio. ¿No será muy elevado? ¿Por qué cobran así un don con el que se nace? Claro, lo que pasa es que yo creo que cada persona debe tener un nivel de conciencia y si tiene conciencia tiene que entender de que a lo mejor estas cosas no deben tener un precio alto. En mi caso yo la tengo. Te fijas, o sea, yo, hay mucha gente que puede decir y mi atención es súper completa y ayudo, oriento, guío y estoy como de la vida con ellos y no me van a pagar toda la vida. O sea, pero ¿no te parece que es mucho cobrar un millón y medio por una limpieza? Sí, yo creo que son sumas súper excesivas. Y eso hace que finalmente la gente no quede conforme con los servicios. Ayer mucha gente reclamaba en contra de las hermanas Peña porque sufren de dinero que son realmente impresionantes. Y por eso la gente se siente estafada finalmente, ¿no? Como que dicen que te van a prestar un servicio y al final se sienten estafados. Latife, tú que sí tienes un don, ¿qué opinión tienes de las hermanas Peña? ¿Tú crees que ellas realmente tienen un poder o que son tantas o estafadoras? Eh, bueno, lo que yo vi anoche no opino. Igual que todo el mundo, no me gustó para mí una lata. ¿Pero qué? ¿Qué opina todo el mundo? ¿Que no tienen done o básicamente que son luciferianas? Yo creo que toda la gente cree que ellas no tienen done. Y eso de invocar a lucifer, ¿qué te pareció? ¿Como un acto desesperado? Porque hablan en un idioma medio extraño, así como... Lo que pasa es que la gente está siendo... yo encuentro muy ligera. O sea, cualquiera empieza a invocar cosas y no saben en los terrenos que se están metiendo. Para esto hay que estudiar mucho y hay gente que se mete en esto. Y al año quiere ser famoso, salir a la tele y hablar y descargar y habla de lucifer y de cualquier cosa. O sea, de extraterrestres, de cualquier cosa. O sea, yo creo que para cualquiera es fácil hacerse súper famoso hablando de cosas que de verdad no estudia. Entonces, no creo que sean cosas que se deban llegar y decir de forma tan ligera. Para eso hay que estudiar. A lo mejor ellas tienen harto conocimiento. Yo no las conozco, pero no es cosa que se deban pronunciar así tan ligeramente. Latife, ¿te parece honesto de Emilio? Yo lo respeto mucho. Lo encuentro un excelente periodista. Ha hecho grandes reportajes para este país. Y para contestar un poquito lo de José Miguel, él no lo dejan hacer reportajes a gente más importante cuando estaba con los antiguos ejecutivos y con los que están ahora. No te dejan hacer esos grandes reportajes y te los van cortando antes. Incluso el reportaje, el departamento de contacto desapareció. Pero te parece honesto, porque a mí por lo menos me parece que él balancea y que diga esta mujer me sorprendió porque él no va con las ganas de destruir a medio mundo. Si hay alguien que se destaque, como lo hiciste tú, me parece muy honesto de un periodista de emitir las imágenes y reconocer que tú algo viste. Sí, o sea, lo ideal sería que se reconociera realmente que uno hace su trabajo que es honesto, que es transparente. Pero ojo, porque Latife yo tengo entendido que en un comienzo te habían dicho que esas imágenes se habían perdido, como que no iban a ser emitidas. ¿Es así o me equivoco? No, 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 no. No, no, no. Ya, me equivoco. Sí, no. Siempre estuvo...